Los reyes Felipe y Leticia, junto a sus hijas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, han presidido el homenaje de Estado por las víctimas de la pandemia de COVID-19. Los monarcas han llegado pocos minutos después de las 8 y 40 de la mañana al Palacio Real, luciendo la mayoría de ellos un outfit de tono azul oscuro. Después del tour que han hecho por toda España para mostrar su apoyo a todas las zonas afectadas, los reyes se han dejado ver hoy de nuevo en el Palacio Real. Con el semblante serio y teniendo muy en mente el homenaje a todas esas víctimas del COVID-19, hemos visto a una familia unida. La princesa Leonor ha sido la única que se ha desmarcado de sus padres y su hermana y ha lucido un conjunto de falda gris y blusa oscura, mientras que los demás, el rey Felipe un traje de verano azul oscuro, la reina Leticia un vestido con manga larga del mismo tono y la pequeña Sofía un vestido con lazo y con las mangas vueltas del mismo tono que su madre. De esta manera, los reyes y sus hijas han vuelto a mostrar lo concienciados que están con esta pandemia y han mostrado su solidaridad y empatía por las víctimas.